Esto es Roblox, pero hoy jugaremos 24 horas a los mejores backrooms Comenta a qué nivel creéis que llegaré Voy a pasar mucho miedo Suscríbete y comenta, vamos a por el millón Vale, chicos, estamos en el capítulo 1 de los backrooms ¿Puedo...? ¿Qué? ¿Qué es eso? Bien Vale, parece ser que yo estoy aquí y tengo que salir de este sitio ¿Para dónde tengo que ir, chavales? No sé cómo pasa... Uy, 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 se está poniendo oscuro esto Eso es que me he cansado, ¿verdad? Vale, pon la linterna ¡Ay! Me cago... Perdón, perdón, perdón No quiero insultar, no quiero enfadarme, chavales Uy, 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 este pasillito me va a dar miedo, ya verás ¿Eso qué es? ¿Eso es algo? Creo que lo tengo que coger ¡Eh! Me he pasado algo, ¿eh? Vale, tengo que salir de este callejón sin salida No sé cuál es el objetivo, pero no quiero pasar miedo hoy No me apetece, tío O sea, tengo que estar 24 horas jugando... ¡Ah! Corre, corre, corre No, no tengo salida Tengo que ir para allí, no puedo salir de otra forma ¿Quién me manda a mí jugar a estos juegos, tío? Creo que es por aquí, chavales Tenemos que encontrar unos conductos de ventilación muy raros Sí, 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 voy bien ¡Sí! Vale, chavales, encontramos la salida Vale, vengo por aquí, me agacho Y debería estar ya esto, ¿eh? ¿Dónde estoy ahora, bro? Seguimos, seguimos sprintando hasta esa puerta del final Vale, chicos, creo que tenemos que ir ahora por este nivel Es un poco raro y un poco difícil Ya que, si no me equivoco, aquí tenemos que activar como estas plataformas de aquí A ver... Vale, girarlas Hay que girarlas, ok ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, venía como un pulpo, ¿no? ¡Ah! ¡Viene un pulpo! Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo escapo de eso? ¡Me está siguiendo un pulpo! Lo tengo detrás Me ha comido El dibujo me indica que tenemos que girar seis... Bueno, seis cosas de esas Vale, aquí tenemos otra Perfecto, girada Llevamos giradas dos ¿Qué ves? Hay que abrir esta puerta ¡Ah! ¡Aquí tenemos otra! Vale, hay que... ¡Ah! No, tío, no quiero morir en este vídeo Estoy acorralado ¡Ah! ¡Corre! Duro Vale, chicos, tenemos un plan Tenemos que escapar del primer nivel ¡Seguirme, seguirme! ¿Por dónde era? Maxi, Maxi ¡Eh! ¿Qué? ¿Lo tenemos detrás? ¡Corre! Vale, seguimos la flecha Buah, no podemos frenar ahora Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado No me lo creo, ha matado a Rafa ¡Corre, corre! No, me pilla a mí, me va a pillar a mí No, no, sigue la flecha No me pilla, no me pilla ¡Sí, sí! ¡No, me pilló! A mí no me ha pillado Se ha ido Me ha dejado vivo ¿Sigo flecha? Vale, ya está No me lo creo Ya ha pasado al segundo nivel Vale, chicos, ya estamos en el segundo nivel Recuerden en qué consistía En esquivar a ese pulpo Vale, el pulpo está ahí No, estamos jodidos, chavales Cuando estemos full de energía Tenemos que sprintar Buscar unas como una especie de turbinas de esas Y girarlas Son seis en total Vamos Vale, aquí está la puerta que tenemos que abrir, ¿eh? ¡Eh! ¡Está abierta! ¿Qué? ¡Vente, vente! Sí, sí, hay que bucear, hay que bucear aquí Ah, sí, sí, es por aquí abajo Y ahora hacia arriba Vale, ya estoy ¿Qué es esto? A este nivel no había llegado antes Hay que tirarse Venga, Rafa, tírate tú Me tiro detrás Chicos, nivel 3 Nuevo backroom Vale, aquí tenemos el papelito ¿Qué tenemos que hacer? Vale, tenemos que encontrar Como una especie de túneles de ventilación Vale ¿Para arriba es? Creo que sí Vamos, vamos Yo confío en Maxi ¡Oh, sí! Juro, qué mal rollo Me dan estas habitaciones ¡Eh! ¡Uy! No, no, no ¡Hostia! ¡No! Me he muerto No, 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 no estás muerto Me dejamos pasar a nivel ¿Cómo? Hay un monstruo que no tiene ojos Pero puede escuchar Así que tienen que estar agachados Es verdad, es verdad Mirad lo que pone en el papel Oídos sí, ojos no ¡Eh, míralo! Lo veo, lo veo, lo veo Está ahí al final, ¿eh? Viene hacia mí Viene hacia mí Está viniendo hacia mí, chavales Se ha ido ¡Corre! ¡No! No me lo creo Respauneo Cuando lo tengáis de cara Agachalo Ya me ha agachado Ya me ha agachado ¿Viene, viene? No, no, no Pasa, pasa de largo Pasa de largo Pasa de largo Vale, hay que abrir esa reja Hay que abrir esa reja Que tenemos detrás, seguro ¡Ah! Tengo miedo Vale, ¿qué hay que hacer aquí? A ver Vale, hay que encontrar una llave Vengan por acá Vamos a buscar llaves Viene, viene, viene Me ha visto, me ha visto Por favor, no, no Déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir Menos mal Hostia, Rafa se ha metido ahí Dentro del contenedor ¡Eh! ¡Tengo la llave, tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Venir, venir, venir todos! La pillo, ¿eh? Dale, dale Vale, tengo la llave Mete un sprint ¡Ah! ¿Qué? Me ha comido Era yo, 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 yo Yo he sprintado ¿Y me ha comido a ti? Sí Vale No me lo creo, bro Que son tres llaves Me faltan dos Qué liada, tío Tengo otra llave ¿Tienes otra llave? Sí, acabo de pillar ¿Ves qué nos quedan? Solo nos quedan colocarlas En el candado de la derecha Y de la izquierda Perfecto ¿Y ahora aquí qué tenemos que hacer? Hay una puerta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Sí, 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 sí Hay que interactuar, ¿eh? Hay que pulsar más botones De esos fijos Creo que si está lejos Puedes sprintar un poco, ¿eh? Míralo, míralo Pero a la que sprintas, bro Te viene así, ¿eh? Ha venido muy lanzado, ¿eh? Seguro que hay que hacer Un parkour aquí raro o algo, ¿eh? Pero es como una especie de laberinto ¡Tengo botón, tengo botón, Rafa! Tengo botón ¿Lo pulso? 3, 2, 1 Pulsado Por aquí hemos venido, bro Pues entonces venimos por aquí No, hemos venido por aquí, bro Por ahí no hemos venido Es un baño, bro Porque el baño está del revés A lo mejor hay un botón dentro de un váter Sería una paranoia de locos, ¿eh? Pero no, no En estas puertas no hemos entrado Están aquí seguro Habrá que hacer un parkour aquí raro Ahí está Vale, creo que es el último ya, ¿eh? A ver, mira tú aquí Y yo miro en la siguiente sala Vale, aquí hay otro, bro Tengo otro, tengo otro Pulsa, pulsa Ya está Vale, ¿qué puerta se ha abierto? Eh, otro He encontrado otro botón En una de las habitaciones Y debería de ser el último Mirad qué escondido estaba Creo que ya los tenemos todos Y tenemos que ir por donde hemos venido Por aquí, por aquí, por aquí No, no, no Por aquí no es Oh, sí Sí, sí, sí Creo que es esta puerta Sí, Rafa, sí era esto Vale, vale Creo que era por aquí Creo que era por aquí, chicos Vale, creo que es por aquí la salida Sí, nos lo hemos pasado Vale, pongo linterna ¿Qué es esto, bro? Son unas piscinas abandonadas Esto de los backrooms, chicos Me está dando bastante mal rollo No sé ni por qué nivel voy Vale, escaleras aquí Sí, aquí, aquí, aquí No estábamos Suelo de cristal Qué mal rollo me da este juego, tío Cuando me canso Es un maldito laberinto esto, chicos Nos han dicho que tenemos que seguir La tubería amarilla Pero esto es muy complicado Aquí creo ¿Por aquí a la izquierda? Puede ser, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿qué es esto? Hemos intentado atravesar la luz ¿Por aquí o no hemos venido? Ojo, sí, es por aquí, es por aquí ¿Por izquierda o derecha? Eh, izquierda No veo nada Ojo, está, está, está Sí, sí Es eso, es eso, es eso Vamos, vamos, vamos Vale, chavales Hemos pasado al siguiente nivel ¿Qué es esto? Hay un papel aquí en el suelo Eh, a ver, enciendo linterna Sí, es por aquí Bro, es full laberinto, mira Mira, aquí están las luces Yo sigo las luces estas ¡Tengo miedo! Hay luz ahí, ¿eh? ¡Uy, qué susto! ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Me ha matado? Me ha comido, me ha matado Corre, corre, bro Me ha matado, bro ¿Cuántas vidas te quedan? Una ¡Última vida, chicos! Sí, es verdad ¿Veis que hay un bicho ahí en el papel? El bicho es el que nos ha comido Vale, pero ese eres tú No, no, no Ese me ha ido, ¿eh? ¿Por qué va vestido de creativa ese, tío? A lo mejor entre los pinchos no entra, ¿no? ¿Dónde vamos? Sígueme Viene, 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 viene ¿Te hablas? Te he puesto el menú sin querer, tío No, 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 no Corre ¡No! Lo tienes detrás, lo tienes detrás ¡No, Rafa, no! ¡Estoy encerrado, no! No, yo también ¡No! Me ha comido, me ha comido, me ha comido Corre, 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 corre ¡Solo quedo yo con vida! No sé por dónde ir Me acaba de comer No me lo creo Pero me quedan dos vidas Vale, yo creo que hay que ir Es que, claro, es o derecha o izquierda Derecha, izquierda Me la juego a izquierda Es que es full laberinto mega complicado, tío Ahí viene, ahí viene Me va a matar otra vez, bro No me lo creo Corre, 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 corre ¡Creative, corre! Me he cansado No, por favor No veo nada ¡No! Última vida Es imposible, bro O sea, es como que ya no puedo escapar de él Derecha, izquierda Última vida Vamos Es que a la que me lo encuentro Ya, ya está Ya viene a por mí, ¿sabes? ¿Quién ha silbao? Qué paranoia, tío ¿Has silbao tú, Rafa? No, chico, yo estoy muerto Mira, ahí viene Ahí viene otra vez No me lo puedo creer, tío Vamos Corre Sprint Por favor No, 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 no No mueras ¿Me lo paso? Aquí no he llegado antes, ¿eh? Estoy cagadísimo, chicos Tengo que encontrar la salida Me estoy poniendo muy nervioso ¡Eh, lo veo, lo veo! No, no, no Claro, es que si lo veo Lo tengo que evitar lo máximo que pueda, ¿no? Le silbo Le he silbao Que seguro que él sabe dónde tengo que ir, tío ¡Ah, viene, viene! ¡No, no, 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 no! Estoy muerto, estoy muerto Lo tengo muy cerca, lo tengo muy cerca Corre, corre ¡No! O sea, soy yo Atacándome a mí mismo No, me estoy cansando Me estoy cansando, chicos No, no puedo morir ahora, tío ¡Ah! No me lo puedo creer Me he quedado sin vidas